¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Chiquitilina! ¡Preciosa! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Coti! Chicos y chicas, como siempre estamos haciendo todo en modo súper legendario, profesional, dificultoso y todo, y nos lo pasamos muy fácil, pues ahora estamos viendo a ver qué hobbies hay que sean los más fáciles, y supuestamente este es un hobby ultra mega fácil, ¿verdad? ¡Así es! ¡Claro! ¿Qué? ¡Eres el Grimmace! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Te voy a comer, culuque! ¡No, no, 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 no! ¡Yam, yam, yam! ¡No, no, 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 Chiquita! ¡Estás bien chavocho, Coti! No, tú estás bien chavocho, pero luego me voy a desmayar porque tu Grimmace, tu Cheik, me causa daño. ¡Ah! ¡Ya se peta, tío! ¡Ah! ¡Te quedaste con él! ¡Ah! ¿O cómo es? ¡Ah! ¡No! ¡Se quedó! ¡Ah, que es aquí! ¡Eliminar personaje! ¡Ah! ¡Aquí, Coti! Ya se estaba asustando a Chamanta, ya se iba a convertir en el Grimmace de verdad. Sí, Coti. Para siempre. Bueno, chicos, vamos a empezar. Supuestamente este es el hobby más ultra fácil de la historia de Roblox. Así es, Coti. Entonces, bueno, por lo que yo veo, pues sí está muy fácil y no nos podemos mover muy rápido, así que... Pero le voy a deshacer... ¡Eh! ¡Adiós, chiquitilina! ¡Eh! ¡No se vaya a caer, no se vaya a caer, no se vaya a caer! ¿Este se cae de otra manera? ¿No se desaparece? No, no, se va como encogiendo o algo así. Entonces, chicos, para los que son principiantes, Coti, que no tienen mucha experiencia con los hobbies, este está muy bueno para ellos. Sí, está muy bonito, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos poniéndolo a prueba, ¿eh? Vamos a ponerlo a prueba. Creo que sí, chicos. ¿Pero a prueba de que esté fácil o a prueba de...? Sí, de que esté fácil. Pues sí, es cierto. A ver si es cierto que está fácil, porque nosotros ya pusimos a prueba todo lo que está difícil y todo lo pasamos, ¿verdad? A la primera y sin morir, claro que sí. A ver, ¿dónde estás? Claro, Coti. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, Coti. ¡Ay, no! Aquí está un grimeis. Está bien bonito, Coti, porque son de puros colores. Sí, y tiene bonitos efectos. Y no tiene música para que no nos cobren el copyright. Eso es lo mejor. Mira, otra escalera. Mira esta escalera, está bien locochona. ¿Qué, hay otro juego? Ah, Coti, no me vas a trolear, Coti. No. ¿Cómo crees? ¡Coti, Coti! ¡Ah, corremos! Está bien bonito, Coti. Sí. Como mágico. Mágico. ¡Oh! Es que se van haciendo chiquitos. ¡Mira! ¿Te acuerdas de las obleas? Sí. Así se me hicieron como que eran esas. ¡Ay, no, Coti! ¿Qué? ¡Las donas! Ya se había atardado. ¡Ay, no, hombre! ¡Qué rico y de colores y de sabores, chiquita! ¡Mira! ¡Ay, no, hombre! ¡Qué chabucho! ¿Y esto qué? Ah, no me has tocado. Ah, sí, nada más es así. A ver, chicos, en los comentarios nos dicen de qué sabor les gustan las donas. Sí, natural. ¡Ay! ¡Ay! Ah, ya ves, Coti. O sea, piensan en uno y para que no mueras y todo. Sí, es que es súper fácil. Ultra mega fácil. Yo no sé por qué se están muriendo los chicos y está ultra mega fácil, pero... ¡Ah! ¡Ah! Este es el hackeo, chicos. Este no es ultra mega fácil, ¿eh? Esto no es ultra mega fácil. Comprobado. 100%. Porque si ya te ponen de esto y alguien no sabe hackear, se va a petatear. Pero si ven el video de Sammy Guti, saben cómo es el hackeo, Coti. Ah, sí, sí, saben cómo es el hackeo. Aunque tiene, aunque está, ¿cómo se llama? Tiene derechos de autor, así que no lo pueden usar. Todo el mundo lo hace, chicos. Ah, para arriba. Mira, Coti. ¿A ti qué? ¿No te gusta andar subiendo? Me ponen hasta rampitas y todo, mira. Sí, la detalle padre. Ay, qué bonita, bebé. Para que no batalles en la vida, chicos. Sí, mira, ahí viene mi chiquita, viene mi chiquita. Ay, no puedo dejar de ver a mi chiquita de Navidad. De festividad. Sí, Coti. Ah, sí, 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 Coti. A ver, vamos por aquí. ¡Ay, qué loco, Chon! Se está desapareciendo. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Ay, Coti. ¿Y aquí? ¿Se puede tocar lo del centro? Parece huevitos. Mira, puedes tocarlo, Coti. Son Puppit. Ah, sí, son Puppit. Mira. Son Puppit. ¡Eh! ¡Eh, mira, me dieron un emblema! Alcanzado en la etapa 20, dice. Ah. Ay, que así se hicieron todos los hobbies, pero no, hombre, pura locura, Coti. Sí, pura locura musical. No, hombre, chiquita. Mira el noob. A ver, Coti, deja tomar una foto. A ver, va a tomar... Ay, yo también puedo tomar una foto en una paleta para que me vea. No. A ver, a ver, sí, ponte ahí, Coti, ponte ahí. Modelanos, Coti. Aquí estoy, creo que sí. Estoy modelando. Ah, pero no puedes saludar, Coti. No, no puedo saludar. Ah, y luego nada más puedo bailar con el chat. Ay, perdón, chicos. Ahí está, Coti, ya, ya. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oye, pues este noob está cómico, come puras paletas. Y aquí, ¿a dónde nos vamos, chiquita? ¿Qué es esto? Ah, ya. Oh. Estamos en el aparato digestivo de un noob. Noob. Así comen los noobs. Ay, aguas. Bueno. Ay, Coti. ¿Qué me ibas a decir? No, no te vayas a morir, Coti. No, creo que no, creo que no. Aunque el que graba siempre se muere, chiquita. Siempre se cae o algo. Menos en las películas. Porque quién sabe por qué en las películas siempre hay alguien grabando y hasta enfoca y toda la cosa y no lo matan. Pero aquí en Roblox, sí. Creo que sí. Yeah, yeah. Ah, sí, 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 sí. Ah, pero se me hace que tú lo ves diferente que yo, ¿no? ¿A poco? Sí, porque, pues se supone que te tenías que caer. Este ya está más complejo, ¿eh? Esto no está ultra mega fácil, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, Coti, no! ¡Qué otra! No, no. ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué vergüenza, Coti! No, hombre, no puede ser posible. Ay, 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 dale. Es que lo hice porque tengo que poner a prueba todos los obis, chicos, ¿eh? Entonces. ¿Y esto tiene que ver, Coti? Pues me tengo que morir para ver si la cinemática, las animaciones de la muerte están correctas. Coti, ¿cómo es? No puedo entender esto, Coti. ¿Cómo puede ser que te morí, Coti? Pues así es. Porque el que graba así ha pasado. No, hombre, Colón. Es que, es que, chicos, este obis no es ultra mega fácil, ¿eh? Dice, miren, les voy a poner, les voy a poner como dice el nombre, mira. Ultra Easy Obis. No. Este no está ultra easy. Este está, este está muy easy. Very easy. Ah, very easy. Very easy. ¡Corre, corre, 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 corre. ¡Eh, caifas, caifas, caiganse! ¡Ay, se va a caer el chavillo, Coti! Que se caiga, que se caiga. ¡Eh, esta escalera no se acaba! Ah, ya. Sí, se acaba, Coti. ¡Ay! Mira, qué rico. ¿Y si puedes tocar las líneas esas? Sí, ¿verdad? Sí, Coti. Aquí todo es, este, amistoso. Amistoso, amistoso. ¡Wow, wow, 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 wow! Ah, mira, te ponen piso para que no te caigas porque hay unos que te dicen que saltes de escalera a escalera. ¡Oh! ¡Yeah! Yo no le daría un ultra easy, le daría un very easy. ¿A poco? Sí. O quién sabe, a lo mejor sí es ultra easy, va y... ¡Mira, qué padre se ve aquí! ¡Oh! ¡Mísico de... ¡Emblema, claro que sí! Aquí, chicos, en donde vivimos van a ser una... Ahorita que vi los colores estos, están haciendo una... ¿Cómo se le llama? A la... ¿Lustopía? ¿Cómo se le llama? Ah, sí, lustopía, sí. ¿Pero cómo quedaría? ¿Como una feria o como qué? Sí, como figuras Son figuras con iluminaciones bien padres. Sí, son figuras así grandotas, navideñas, y no tan navideñas, este... Con luces, así en la noche, bien bonito, en un lugar... No hemos ido, pero pues vamos a ir apenas a ver cómo está. Sí, y ahorita me recuerdo... Sí, nos tomamos fotos, Guti. Ándale, sí, nos tomamos fotitos. Y luego lo ve... Lo sube Samantha en... ¡Ah! ¡Ah, se murió! ¡Fotó, Guti! ¡Se murió! ¡Eh! ¡Ay, chiquita! ¿Cómo puede ser posible que te hayas caído? Mira. ¡Ah, Guti! Y en esa parte que está bien fácil. Cuando menos... No, es que sabes... Es que, Guti, como yo te estaba viendo... Y dije... ¡Guau! ¡Qué chico tan guapo y hermoso! ¡Ah! ¡Te estás copiando de mí! ¡Te estás copiando de mí! No, es cierto. Eso es lo que yo digo siempre de ti. Guti, es que tu resplandor me cegó. ¡Ah! De que fuera un sol. Pues claro, Guti. ¡Eh! Eres mi sol. ¡Ah! Eso parece una canción. Ah, ¿poco? ¡Mira, Guti! ¡No puedo creerlo! ¿Qué pasó? ¡Ah, es que mi DVD! No, la... Lo que más amas en la vida. Sí, un baño. Un retrete. Un WC. No puede ser el sueño de Guti hecho realidad. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mira, Guti. Cómete todas las zonas. Al cabo que ya tienes un lugar donde desquitarte. Voy. Voy para ti. Voy para allá. Espérame. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Chiquita! Oye, Guti. Este Ovi sabía, sabía tus debilidades, Guti. Ay, qué bueno que dijiste eso, porque dije, ¿sabía? ¿Cómo que sabía? Porque hiciste esa pausa tan, tan fea, hablando de baños. Mira, una alfopra voladora, Guti. Mira, me dieron de correr rápido. Sí, 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 sí. A ver, ¿tú puedes volar? ¡Claro! Pero nada más estás en el suelo. Ay, porque estoy aquí en el suelo, pero puedo irme para arriba. Ay, allá va mi angelito. ¡Mira! Yo quería esa alfombra voladora para irme al baño otra vez. Sí, está bien. Me gustó, Columis. A mí también, chicos. Este juego, pues le vamos a dar una calificación de sí que está ultra fácil. Vamos a ponerle que está ultra fácil para que no se agüite, se sienta mal el creador. Sí está ultra fácil. Ahí había unos puntitos que llegaban a estar... Eh, ¿qué te pasó? ¿Eres el... El... Green Maze Shake, ¿o qué? Sí, Diego, te voy a estar convirtiendo en la Green Maze. Ay, en la Green Maze. Ay. En la Green Maze. Me pongo así. Ay, no, mejor azul. Y le voy a tocar a mi chiquita para que se le quite el baile. ¿Ah, no? No se puede. ¡Ah! ¡No puedo! Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Es un video así de cotorreo porque vamos a estar probando a partir de ahora los hobbies más fáciles de Roblox. Porque pues ya hicimos los más difíciles, así que vamos por los más fáciles. Si quieren entrar a jugar a este hobby, se llama Ultra Easy Hobby. Y nada más en la foto van a ver a Caín de Amazing Digital Circus como clickbait. Claro que sí, porque no sale todo el hobby ni nada. Pero sale lo que más adoro en la vida, que es una taza del baño. Yeah, yeah. Eso fue lo mejor, Goti. Bueno, pero lo adoro después de Chamanta. Primero esta Chamanta y luego otra. Ah, bueno, eh, eh, te entiendo, eh. Claro que sí, claro que sí. Eso me agrada, claro que sí. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Los queremos mucho. Bye, bye. Adiós. Bye. Bye, 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 bye.